por regulaciones aeronáuticas se prohíbe fumar a bordo incluyendo cigarrillos electrónicos por ley manipular los detectores de humo de los baños es penalizado ya que pone en riesgo la seguridad del vuelo, muchas gracias por su atención, en acorde con la regulación de aviación, el bloqueo es prohibido, incluyendo electrónicos de cigarrillos, tempering con el detector es penalizado por el tory, esto incluye la seguridad del riesgo, gracias por su atención, a partir de ese momento los dispositivos equipados con tecnología modo avión deben ser seleccionados en esta opción, adicionalmente verifique que el sistema wifi se encuentra deshabilitado, aquellos aparatos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados, por este momento el trae devices equipped with airplay mode must be selected out to this option, adicionalmente check the wifi system is deactivated, devices not equipped with this feature must be turned off, para el despegue verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado, el respaldar de su asiento en posición vertical, el equipaje de mano guardado y asegurado, la presión en la ventana abierta y la mesa individual asegurada, por su seguridad las cobijas deben estar dobladas ubicadas en el bolsillo del asiento o detrás de su espalda, les recordamos que los aparatos electrónicos deben estar en modo avión y aquellos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados, habían caído esta tripulación y esperamos que no, 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 no. Esta es la dirección que no se duncanaba se despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!